¿Qué te estás imaginando ahí, Julia? ¿Qué estás recordando? ¿Qué te 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 estás recordando? ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? ¿Qué te estás recordando? ¿Qué te estás recordando? ¿Qué te estás recordando? Uno, dos, busca el origen del tinnitus, tres, ya estás ahí. ¿Qué te estás recordando? ¿Qué te estás recordando? ¿Qué te estás recordando? y ahora que está sucediendo dime donde estás ahí y ahora que está sucediendo y ahora donde estás Julia y como cuantos años tienes estoy sentada en la barba de mi casa que va a la calle estoy sentada en donde tengo quince años tengo quince años estoy sentada y ahora que está sucediendo ¿Y con quién estás ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Porque mi mamá me dijo que... ...me bañara y me cambiara. Mi mamá me dijo que me bañara y me cambiara. Que me sentara en la barra. Porque a esa hora pasaba... ...el marido... ...de la mujer... ...con que mi papá la engañó. Mi papá la engañó. ¿Te refieres a que le fue infiel? Mi... ...mi papá le fue infiel. Ajá. ...a mi mamá con... ...con esa mujer. Y mi mamá... ...quiere que le coquetee al marido de la mujer... ...para vengarse de ella. Para vengarse de ella. Yo no quiero. Yo no quiero. Y yo no quiero. Ahora yo voy a contar del uno al tres. Quiero hablar con... ...María del Rosario. Con mamá. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Quiero hablar con mamá. Uno... ...dos... ...tres. Cambia. Rosario, ¿y por qué quieres que haga eso a la muchacha? ¿Cómo que está le coqueteando a un viejo... ...y además casado? ¿Por qué no defiendes tú tu matrimonio y haces tú las cosas que tengas que hacer? Para que sepa lo que se siente. Mi hija está muy bonita. Me voy a vengar de ti. ¿Y por eso la pones en riesgo? ¿Para que ese viejo casado le vaya a hacer algo? Rosario, no te pones a pensar en el peligro que corre la muchacha. Nomás para que le coquetee, no para que se meta con él. ¿Y qué tal si sí lo hace y el que le coquetea aprovecharla? ¿Tú no sabes que es un peligro eso? Además, ¿por qué no le coqueteas tú? Porque ella está jovencita y bonita. Pues seguramente usted también. ¿O no? Dígame la verdad. Rosario, creo que tienes que disculparte con la muchacha por lo que estás haciendo con Julio. Creo que se te pasó la mano. Nada. 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 Rosario, ¿quieres pedirle perdón a tu hija? Yo nunca le pido perdón a nadie. Pues yo creo que ya es hora. Yo creo que ya es hora porque tu amargura la estás repartiendo por todos lados, inclusive con los muchachos, con tus hijos. Y eso no está bien. Ellas que me pidan perdón a mí porque ellas me arruinarán la vida. ¿Y cómo que te arruinaron la vida? Sí. ¿Cómo es eso? Estar pariendo y pariendo y pariendo y pariendo. Pero nadie la obligó, ¿o que sí? Dígame la verdad. ¿No? ¿Usted decidió que no? ¿Verdad que no? ¿No? No. Bueno, entonces usted apechuga lo que le toca. Y dígame, ¿le va a pedir disculpas a Julia o no? No. Bueno. Julia, dicen que genio y figura hasta la sepultura. Y parece que ese dicho es verídico, es real. ¿Aunque mamá tenga esa posición, tú quieres perdonarla? Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que pasó. Perdonar no significa olvidar todo el maltrato, el dolor. Perdonar simplemente es librarte, soltar el pasado. ¿Tú lo quieres hacer? Perdonar. Yo suelto todo yo. Yo no quiero. El otro. Tener. Miren. Miren como loca. Mi bebé. Miren. Miren. Ya. 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 Esto ya no me da ir. Y dime, ¿estás dispuesta entonces a perdonar a mamá? Yo la perdono. Bien. Yo la perdono. La perdona. Julia, ¿quieres decir las palabras liberadoras? Sí. Mamá, hoy te miro. Mamá, hoy te miro. Mamá, hoy te miro. Mamá, hoy te miro. Mamá, hoy... Te miro. Me inclino ante tu destino Y te pido que veas con buenos ojos Y te pido que veas con buenos ojos Que voy a hacer las cosas diferente a ti Que voy a hacer las cosas diferente a ti Hoy te libero Hoy te libero Y me libero de ti Me libero de ti Y dime Julia, ¿qué hace mamá con eso que acabas de hacer? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? ¿Qué hace ella? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Y qué está sucediendo ahí, Julia? Gracias por ver el video Mira qué bonito Ahora pregúntale a mamá si se encuentra en la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y dime cómo te sientes ¿Te sientes tranquila? Ahora vayamos a otro momento Vayamos a otro momento que tenga que ver donde se origina la mala audición Vamos a buscar si hay otro origen En esta vida o en otra, yo voy a contar del 1 al 3 Y si hay otro origen de esa mala audición Permites que llegue a tu mente, tu mente lo trae, solamente confía Vamos a buscar si hay otro origen de la mala audición Un tren Un tren Un tren ¿Y qué está sucediendo con ese tren? ¿Y qué está sucediendo con ese tren? Yo soy maquinista ¿Y qué está sucediendo con ese tren? ¿Soy un maquinista? ¿Soy un maquinista? ¿Soy un maquinista? ¿Soy un maquinista? ¿Tienes? ¿Soy un maquinista? ¿Soy un maquinista? ¿Soy un maquinista? tienes? No sé. ¿Eres joven o viejo? Pues ya viejo. Soy viejo. ¿Y qué está sucediendo ahí? Yo voy conduciendo el tren. ¿Estoy conduciendo el tren? ¿Estoy conduciendo el tren? Me dicen William. Me dicen William. Y dime, ¿qué idioma hablas William? ¿Cuál? Inglés. Inglés, bien. Y William, ¿en qué país vives? ¿Qué nacionalidad tienes? ¿Estados Unidos? Estados Unidos. ¿Y tienes mucho tiempo como maquinista? Veo 1823. 1823. ¿Y cuántos años de tu vida llevas como maquinista? Muchos. Sí. Veinte. Sí. Como veinte años. Ajá. ¿Guillem, tienes familia? Sí. Pero casi nunca los veo. ¿Por qué casi nunca los ves? Porque siempre estoy en el tren. Siempre estoy en el tren. ¿Haces viajes largos? Sí. ¿El tren que conduces es de pasajeros o de carga? De carga. De carga. De carga. William, adelántate un poco en esa vida y vamos a buscar un momento importante. Adelántate un poco y cuéntame qué está sucediendo ahí. Voy a contar del 1 al 3 y me platicas. 1, adelántate en esa vida, 2, 3. Ya estás ahí. 2, 3. Ya estás ahí. Me caí. Me caí. ¿Y cómo es que te caíste? ¿Y dónde te caíste, William? Me caí y rodeé. No había nada. No entiendo qué sucedió ahí. ¿Me quieres explicar mejor? Me caí del tren. ¿Me caí del tren? ¿Rodé mucho? ¿Rodaste? 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 Sí. ¿Mueres ahí, William? No. ¿Cómo es que te caes del tren? ¿Qué sucede? Una puerta no estaba bien cerrada y la iba a cerrar y me caí. Una puerta no estaba bien cerrada, la iba a cerrar y me caí. ¿Y dónde te lastimas? ¿Dónde te pegas? Me golpeé toda. ¿En todo el cuerpo te golpeas? Sí. ¿Te auxilian ahí alguien? No. Nadie. 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 ¿Y qué pasa contigo? ¿Y qué pasa contigo? ¿No me levantó? Ya no me pude levantar. ¿Por qué? Ya no me levanté ¿Moriste ahí? Sí Revisa qué parte de tu cabeza se lastimó Toda, toda muy golpeada Toda está muy golpeada ¿Sólo te lastimaste? ¿El tren no te lastimó? ¿No pasó sobre ti? No Bien ¿Dónde queda tu cuerpo, William? Nadie lo encontró ¿Y por qué nadie lo encontró? ¿Me repites eso porque no te escuché? Se lo comieron los animales ¿Por qué se comen el cuerpo los animales? ¿Por qué nadie te encuentra? ¿En qué lugar caíste? ¿No llevabas un compañero allí en la máquina? ¿Allí en el tren? No veo a nadie No veo a nadie William, ahora que tu cuerpo ha muerto, ¿a dónde te diriges? Me voy elevando Me voy elevando Me encuentro personas ¿Te encuentras personas? Sí ¿Y a esas personas que te encuentras, las reconoces? ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son William? Hay una puerta ¿Cómo? Hay una puerta hay una puerta y esa puerta ¿qué aspecto tiene? la abro hay gente la abro y hay gente ¿y ahí dónde estás William? no sé ¿cómo es ese lugar? bonito ¿me quieres describir un poco más para saber? para entender en dónde estás hay muchos jardines flores hay jardines, flores hay casas es el lugar donde es William después de que muere tu cuerpo vas ahí ¿sí? o no ¿qué es eso? 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 ¡Gracias! Regresa al momento de tu muerte William y revisa cuando vas hacia la luz regresa solamente un poco cuando te caes del tren cuando tu cuerpo muere a partir de ese momento descríbeme qué empieza a suceder ahí para ello entender Me voy elevando Me voy elevando Veo mucha luz Está encantando No entiendo qué pero están cantando pero es bonito Están cantando ¿Y quién canta? No sé No veo pero es bonito Escucha qué están cantando ahí Me reciben y abren una puerta Me reciben y abren una puerta Sí Y ahí está muy bonito ¿Quién te recibe? ¿Quién te recibe? ¿Me reciben mis abuelos? Sí ¿Quién te recibe? ¿Quién te recibe? Chau ¿Quién te recibe? Gracias por ver el video. ¿Te dicen algo? 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 ¿Te dicen? ¿Te dicen algo? Gracias por ver el video. 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 ¿Y esa luz hace algo con Julia o solamente le están pidiendo? ¿Qué le están mandando a su cabeza? 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 ¿Está mandando a su cabeza? ¿Qué le están 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 mandando a su cabeza? ¿Y qué le están mandando a su cabeza? ¿Qué le están mandando a su cabeza? ¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Qué le están mandando a su cabeza? 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 No, no, no. ¿Quieres quitarte los aparatos de tus oídos a ver cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Me siento... Me siento... Me siento... ¿Y qué es todo lo que está pasando ahí que yo desconozco? ¿Y esta es cámara? Me estabas grabando ¿Me estás escuchando bien? Ahí quédate, ahí quédate, ahí quédate... Atana tus aparatos para que no hagan red La grabación está bien atarantada Quítatelos... Quítatelos para que hagamos una prueba No, cuéstate otra vez ¿Otra vez? Todavía no hemos terminado y el día se quiere ir Pues... Voy al baño, te pico Primero cuéstese tantito para que se restablezca Porque no te puedes levantar así tan atarantada Te puedes lastimar o te... Te rastabillas un poquito El baño se puede esperar poquito, ¿verdad que sí? ¿Cómo me escuchas sin aparatos? Bajito Mejor en algo tu audición Ay, mira, ahorita como estoy tomada Toda así Hasta estoy esperando ¿Qué fueron los que hicieron los abuelos contigo? Relaje ¿Cuándo entró esa luz en tu cabeza, qué fue lo que hizo, Julia? Pues sentí así como que... Como que había entrando una luz así, por la cabeza Y así me recorrió todo el cuerpo Pero está ahí tembloroso todavía O sea, como que... Como que esa luz te hizo vibrar Sí 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 Ajá ¿Te gustó que los abuelos estuvieran ahí contigo? Sí ¿Tú sí conocías a esos abuelos que fueron por ti? ¿Por William? No, no me acuerdo Bueno, William eres tú Pero en 1800... ¿Qué? En 1823 Ahí fue mi otra vida Ajá Qué interesante, ¿verdad que sí? Sí ¿Buenita? ¿Sorprendente? Hiciste un buen trabajo hoy Mentalmente... Mentalmente... Mentalmente pídele a William Que pida autorización a la luz para que retire el problema auditivo de Julia Ok Hazlo mentalmente Cierra tus ojitos y ve ahí donde estabas Pidele mentalmente, William Pide autorización a la luz y retira de mí El timitus porque ese es tuyo Pide autorización a la luz Ok Pide autorización a la luz 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 ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias. No, no, es la puerta que está para allá. Con cuidado con los cables. Muchas gracias. No, no, es la puerta que está para allá. Julia Kahn, Sinaloa. Lo que nosotros acabamos de presenciar es una situación donde Julia tiene un problema de audición, como ustedes lo notaron desde un principio. El médico se le ocurrió decirle que para que no tenga el tínitus o esos ruidos dentro de sus oídos, pues que pueden cortar de una vez totalmente la audición. Entonces, dejarla sorda, pues para que ya no tenga esas molestias. Increíble. Increíble, pero cierto. Esto es lo que hace nuestra medicina tradicional. Así es de que, bueno, yo creo que lo mejor es agotar recursos. Y Julia hizo eso, agotó recursos. Dentro de unos meses vamos a revisar cómo va ella. Y bueno, esperemos que le funcione bien. Próximamente voy a estar dando cursos en la ciudad de Chicago, en Illinois. También vamos a estar en Guadalajara. En Guadalajara es el final del próximo mes. Y bueno, si quieren entrar a nuestra página, ericervantes.com, ahí está toda la información, artículos interesantes, videos que revisar y que ver. Y bueno, si Julia nos autoriza a subir su sesión, pues así lo haremos. Y si no, Julia, pues deseo lo mejor para ti y espero que, por favor, te reportes para platicarme tus avances. Excelente trabajo el día de hoy. Estamos a 15 de mayo del 2017 en México. Culiacán es parte de la República Mexicana. Un abrazo. Entonces, Luisa, platícanos, Julia, platícanos por favor al final de la sesión qué es lo que sucede. Nosotros estábamos en el momento en que los abuelos, que dices no conocer, los abuelos de William. Bueno, son los mismos abuelos tuyos. Sí. Porque en el mundo espiritual las cosas son diferentes. Entonces, los abuelos piden autorización a la luz. Que dijiste, tiene una forma como tipo ángel, algo así. De esa parte, ¿te acuerdas? Sí, más o menos. Entonces, le piden autorización a la luz y llega a tu cabeza una luz que empieza a entrar por la cabeza. Platícanos después de ahí qué pasó, porque como que ya no me seguiste contando y yo me quedé como que, ¿qué sucedió entonces ahí? No, pues yo sentí que me entró una luz así por la cabeza. ¿Por esta parte de aquí? Eh, por aquí, por aquí más o menos, sí. Sí, primero, así la sentí mucho así en la cabeza, mucho en la cabeza. Y ya después como que fue bajando así por todo el cuerpo. Y así, empecé a sentir como que mi cuerpo vibraba. Y pequé a mi los ojos. ¿Por qué, por qué abres los ojos? Pues, es lo que no sé por qué los abrí, pero los abrí. Ajá. Ok. ¿Cuando tú abres los ojos te sientes bien, normal? ¿Te sientes un poco inestable? O sea, cuando a mí los ojos no me sentía normal, me sentía así como, hay veces que no sé explicar, pero así, sentía algo en mi cuerpo. Ok, como si todavía vibrara. Ándale, sí, así más o menos. Ajá, ajá. Así. Bien. Cuando yo te hablaba al final que te decía, ¿y qué está sucediendo? ¿y qué está pasando ahí? Tú ya no me contestabas. Estabas poniendo mucha atención a lo que sucedía allá, o estabas recibiendo esa luz y no me escuchabas bien. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Pues, estaba recibiendo la luz. Ok. Estaba recibiendo la luz. ¿Cómo es esa luz a la que los abuelos se dirigen? Es como, ¿cómo te diré? Como una energía así brillante, así, 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 como una energía así brillante. O sea, yo te diré, miraba así como forma de ángel, ¿no? Pero no en sí la silueta, sino como que, como que forma de ángel, pero pura energía. Así, una energía como dorada, así. Ok, ok. ¿Los abuelos qué forma tenían? ¿Era humana en su forma? Fíjate que, no, no exactamente humanos. ¿Cómo era? Pues, como una combinación de, entre humanos y energía. ¿Y por qué una combinación? Me lo podrías describir para entender mejor. Porque, por lo tanto, yo, pero así, forma humana, ¿no? Sí. Entonces, como que esto, pero así como de energía. Ok, o sea, como nada más la silueta. Ajá, sí. Y no, no les distingo los rostros. Ok. Bien. Por favor, dentro de unas dos semanas, tres semanas máximo, búscame para que me eches una llamadita. Sí. Y me digas, Eri, estoy así, estoy así, me siento así, me siento así. Por favor, porque lo que muchas veces sucede es que hay tanta gente que atender. Ajá. Que no les podemos dar seguimiento a todos. Sí. Es más fácil que los pacientes me busquen a que yo vaya buscando uno por uno. Me es muy complicado eso, porque no nada más atiendo a gente del país, sino gente del extranjero también. Ajá. Me interesa mucho saber cuáles son tus avances y qué pasa contigo. Ok. Ajá. Al final de tu sesión, yo, este, platico a la cámara, yo platico de la sugerencia que te da el médico, tan absurda. Ajá. Por amor de Dios, ¿qué es todo esto? Así es de que yo te quiero preguntar, ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? Si te pongo cuadritos para que no se vea tu cara, o si no estás, si estás, este, si no tienes inconveniente que la podamos compartir con otras personas. Bueno, sí, pero que no se me vea la cara y me pones otro nombre. Uy, va a estar muy complicado ponerte otro nombre, porque tendría que editar todo el video. Ajá, bueno, pues, ponme en nombre. Porque además hay muchas Julias en todos lados y muchas Marías y muchas Petras y muchas... Bueno, pues, me distorsiona la cara nada más. Con mucho gusto te la distorsiona. Tú dime, ¿qué recomendación le darías a alguna persona que esté interesada en este tipo de terapias? Pues, mira, ahorita me pareció muy buena. Entonces, yo... Permítame que me arrosque el micrófono porque sueño. Ajá, ahorita me pareció muy buena y muy buena experiencia. Ahora, yo espero resultados. Bien. Entonces, dependiendo de los resultados... Es el consejo que vas a dar. Ah, qué es. Entonces te voy a tener que venir a buscar a Culiacán para que dependiendo de los resultados nos des un consejo. Creo que a tus 62 años hiciste un excelente trabajo. Y con una mala audición hiciste un excelente trabajo. Felicito. Así es de que hecho está. Recuerda, sorpréndete gratamente de los resultados. Cuando las personas decían, ¡ay, no lo puedo creer! Concedido. No lo puede creer, no está hecho. Sí. De acuerdo. Entonces, vamos por adelante, siempre con la mejor actitud. Y por favor, manténme al tanto. De acuerdo. ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿La fecha de hoy la quieres decir? Ah, hoy estamos 15 de mayo del 2017. 15 de mayo del 2017 en Culiacán, Sinaloa. Culiacán, Sinaloa.